Hola, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Sebastián Corominas y esto es otro canal de armas aquí en YouTube. Este canal siempre he tenido la idea de que sea un lugar en el cual no solamente veamos pistolas y escopetas, sino que compartamos información que resulta relevante y experiencias positivas en torno a nuestra afición. Y en ese contexto es que quiero partir comentándoles que finalmente tuve mi hora para acreditarme, reacreditarme en mi caso. Demoré un poco, pedí la hora el 28 de agosto del 2021 y tuve hora para el 12 de enero. De hecho, eso fue ayer y concurrí a dar mi examen, tuve un pequeño percance y carabineros muy gentilmente en la AF me ayudaron para poder dar hoy día 13 de enero finalmente mi prueba y reacreditarme y cumplir con la ley. Y es a propósito de esto que quería compartir con ustedes un dato, por decirlo de alguna manera. Resulta que como hace muchos años que no me acreditaba, ustedes saben es cada 5 años, tenía que hacerme el examen psiquiátrico y el psiquiatra con el que yo solía hacerlo ya no estaba en ruedo. Entonces, buscando a alguien me recomendaron esta persona. Esto es una consulta que se llama Mentis y esos son los números de teléfono de las niñas que están ahí. Y básicamente mi experiencia con ellos es súper, súper buena. Todo lo hicimos vía remota, los contacté por teléfono, me agendaron por teléfono, me enviaron todos los datos necesarios para los pagos, etcétera, todo por WhatsApp. La boleta también me la enviaron por WhatsApp. La entrevista con el psiquiatra, que era un médico en sus 30 años diría yo, chileno muy agradable, me atendió, me hizo mi entrevista. Al día siguiente estaba listo mi certificado para pasar a recogerlos a su oficina. Y la verdad es que excelente, excelente experiencia con ellos. Si a ustedes les están en necesidad de inscribir o de acreditarse o de transferir y tienen que hacerse su examen, plenamente recomendados estas personas. Yo hablé con María Virginia y la verdad es que muy, muy, muy satisfecho con la experiencia con ellos. Los datos de ellos los voy a poner en la descripción del video para que los tengan a mano si es que llegasen a necesitarlos. Muy agradecido de ellos por la facilidad con que se pudo hacer el trámite. Ahora pasando a lo que nos convoca. Resulta que durante el último tiempo mucha gente me ha comentado que tenía interés en comprar un arma y en la búsqueda de internet, en ver videos en YouTube, siempre terminan para defenderse en una de estas dos opciones. Que bueno, son las armas que básicamente puedes comprar para defender. Esto es una escopeta del 12, esto es una Maverick 88, el modelo es el Security, es 7 más 1. Está recamarada para cartuchos de hasta 3 pulgadas en calibre 12. También existe en calibre 20, sin embargo es poco común encontrarla. Frame, receiver de acero, cañones y tubos de acero. La unidad de disparo es sintética, al igual que la culata y el guardamonte. El punto de mira es un puntito de bronce, no tiene ninguna clase de forma para, de serie, instalarle alguna clase de mira o aditamiento de puntería extra, más allá de reemplazar el puntito que tiene hilo por una, por ejemplo, fibra óptica, que es mi favorita para este tipo de cositas. La Maverick es la hermana value de las Mosberg y es exactamente igual a una 590, excepto por la unidad plástica de disparo y porque no tienen seguro acá arriba del receiver. Súper buena escopeta, indestructible, económica, muy muy buena escopeta. Yo tengo, lo único que uno echaría menos en este precio es alguna especie de cola de milano o algo aquí, por ejemplo, para poder instalar miras o hoyitos para poder instalar algo. La mayoría de las escopetas turcas traen un riel de 11 milímetros de ahí en el cual poder hacer algo. Pero las escopetas en verdad no están muy pensadas para eso. Las culatas siempre uno queda muy abajo para poder mirar a través de lo que sé que uno pone ahí. Pero en términos generales las escopetas son excelentes armas con las cuales defenderse. Sin embargo, y ahí es donde surgió la idea de hacer este video, es que hay algunos mitos en torno a ella. Esa cosa de que uno apunta con la escopeta y básicamente barre todo alrededor de uno es algo que es falso. Todos los que hemos disparado escopetas en nuestra vida sabemos que hasta distancias bastante más allá de 10 metros las escopetas tienen que apuntarse como rifle, especialmente si estás disparando a distancias cortas. Lo que se abre cuando el taco o guad suelta los perdigones en 10 metros muchas veces está todavía pegado. Entonces, a 10 metros no es poco común encontrarse grupos de este tamaño y a 10 metros de distancia esto se ve bastante pequeño. Entonces no es fácil, no es difícil fallar a 10 metros con una escopeta si es que no se apunta. No es un arma en la cual uno básicamente, no quiero decir apuntar, pero la encamina en una dirección y todo en esa dirección se va a destruir y eso es falso. Como la idea de que tengo que ser menos preciso con la escopeta en la distancia dentro de mi casa para defenderme que con algo como esto, que es una HS9 4.0, conocida en Estados Unidos como una Springfield XD o XDM. Súper buena pistola, 16 tiros más uno, hecha croacia sintética cero. Básicamente sistema SIG de arrojamiento, brownie modificado, el sistema con el cual esta se funciona. Una tiene seguro de palma, igual que de seguro de puño, igual que una de 1911. Muy simple, seguro de gatillo y control de corredera. El botador del cargador es ambidiestro. Excelentes miras, excelentes miras, indicador de bala en la recámara y de aguja activada. Esta es una pistola con sistema aguja lanzada. Esta pistola es una pistola fantástica, que uno podría pensar, me puedo defender con ella plenamente, practicar deporte con ella plenamente y que necesito apuntar absolutamente para poder defenderme de manera útil. Bueno, lo mismo con esto. No existe una opción más fácil de manejar. Esta opción requiere más espacio, requiere práctica, moverse alrededor de la casa de uno con esto que con una pistola. Esta opción requiere apuntar, igual que requiere esta. El lugar donde debes guardarla es un lugar más amplio. Básicamente tienes que cumplir las mismas reglas que con esta, pero al ser más grande necesitas una caja más grande. Y por sobre todas las cosas, cualquiera de estas dos armas requiere practicar, siempre, de manera absoluta. No hay ninguna chance de que uno pretenda defenderse con un arma, ya sea una escopeta al calibre 12 o una pistola 9 milímetros, sin practicar. Eso no hace sentido. Es como pretender irse de viaje manejando y no manejar nunca. O correr una maratón y nunca tratar. Simplemente es un sinsentido tener un arma guardada y esperando ocuparla bien el día que uno la necesita. No tiene ningún asidero ni en la lógica, ni en un dominio responsable de armas de juego. Si eres dueño de un arma de juego, tienes que practicar. Dentro de los índices, una de las cosas buenas que parece que trae el nuevo reglamento es la posibilidad de que las armas de defensa se puedan llevar, creo que una vez al año o dos veces al año, para poder practicar. Eso es fantástico. Eso es una modificación positiva en el reglamento. Entonces, me gustaría, los que siempre comentan y están participando del canal, yo les agradecería mucho que me hicieran ver su opinión al respecto. ¿Qué otras cosas creen que habría que prestarle atención a la hora de elegir entre un arma larga, un arma primaria, un arma secundaria, un arma corta, a la hora de defenderse? ¿Por qué elegiste una o la otra? ¿Por qué elegiste las dos? La verdad es que yo, en lo personal, siempre he beneficiado la escopeta a la hora de defender un lugar. Porque la versatilidad de la munición, la posibilidad de disparar la menos letal la hace atractiva, la posibilidad de disparar Brenneke la hace atractiva, múltiples tipos de perdigones. Es muy cómoda, el tamaño de esta escopeta es muy muy cómoda, son muy simples de operar, son simples de mantener. No requieren cargadores, hay que practicar, cargar un arma como esta requiere práctica. Aprender a cargarla de manera proficiente requiere práctica. Pero también requiere práctica cargar esto, votar, votar cargadores y cargar requiere práctica. Entonces, en verdad, el necesitar o no necesitar práctica no puede ser un factor a la hora de elegir. La posibilidad, la necesidad o no de ser proficiente a la hora de apuntar no puede ser un factor a la hora de decidir. No es que con esta puedo hacer, puedo cubrir un espacio más grande dentro de tu departamento, no. No, es que con esta tengo más balas. Bueno, los enfrentamientos en general se acaban. Seis, siete disparos, dice la estadística. Bueno, todos sabemos que la estadística es la ciencia que dice que si yo tengo dos panes y tú ninguno, los dos tenemos uno. Pero tomando eso igual en consideración, los números igual sirven para ilustrarnos sobre las realidades. Entonces, ¿qué cosas creen ustedes que es importante tener en consideración a la hora de elegir un arma corta o un arma larga como un arma de defensa personal? Me encantaría escucharlo y escuchar cuáles son sus, leer sus opiniones, ver qué es lo que los motivó a elegir una u otra o las dos. Eso es por el video de hoy. Pensaba hacer un video del HS, que ya hay un par sobre hermanas de ellas o sobre la Maverick 88, pero en este video un poco las vimos las dos. Y aprovechamos de conversar algunos temas importantes a la hora de esto que es tan presente en nuestra realidad, que es el hecho de la posibilidad de defenderse de un arma de fuego, que es precisamente lo que están amenazando con privarnos de. ¿Por qué? No, eliminar la categoría de armas de defensa era lo que planteaban. Solo obtener armas para deporte, sea caza o deporte probablemente tal, y colección, y no más armas de defensa. ¿Qué les parecería eso? Es obvio que básicamente lo que harían es ocupar, uno se puede defender con armas inscritas para deporte o caza, pero ¿qué les parece esa idea de que usted no pueda defenderse? No, deje la defensa de sus bienes y de sus intereses en manos de los organismos del Estado. Nosotros nos vamos a preocupar de eso. Es un poco... Teniendo en la atención los tiempos de respuesta de los órganos del Estado, que están limitados por, primero, que uno les haga saber que está siendo víctima de algo, no parece ser el óptimo, ¿no? Pero está para cada uno decidir y opinar. Así que los invito a dejar su comentario en términos de... para saber dónde estamos parados como comunidad. Muchas gracias por acompañarme en este video, muchas gracias por siempre ser parte del canal, muchas gracias a los que comentan, la verdad es que han hecho de esta aventura una muy feliz para mí. Acuérdense de ejercer sus derechos, porque si no, es el equivalente a renunciar a ellos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.